bienvenidos a este presupuesto sobre un pc y compacto o mejor dicho un mini pc este vídeo ha sido recomendado por un suscriptor y aquí está esta solución pero me gustaría añadir algunas cositas sobre estos mini pcs ya que su tamaño reducido los hace muy monos la verdad y personalmente me parecen muy bonitos pero tienen algunos problemas como es el tamaño súper reducido y por otra parte está el tema de la capacidad me explico mejor seguramente muchos nos hemos topado con los vídeos de los famosos youtubers que hacen sus proyectos a medida y aquí está básicamente el problema que son proyectos a medida y mediante impresoras 3d tecnologías y estudios hacen que todo encaje a la perfección en un equipo súper compacto como si fuera una tostadora a lo que voy realmente es que cuanto más compacto crees que sea el equipo es más difícil de hacer sobre todo con el tema de que encaje todo y por otra parte está el precio cuanto más compacto es algo cuesta más ya que requiere de cierta planificación y adaptaciones para que esté todo correctamente por otro lado está el tema de la capacidad o cantidad mejor dicho es decir debido al tamaño no podemos utilizar muchos componentes como por ejemplo discos duros ya que literalmente no hay espacio para ellos así que gran parte de estas cajas o box o gabinetes únicamente permiten dos discos duros y cosas por el estilo así que es algo bastante importante a tener en cuenta aunque lógicamente tenemos soluciones varias como es utilizar el puerto m.2 discos duros externos y otras alternativas así que bien no me enrollo más como siempre de todos los componentes que hablo está en la inscripción así que empezamos con este presupuesto en primer lugar tenemos la caja box o gabinete este componente directamente está emparejado con la tarjeta gráfica ya que en cuanto a dimensiones tenemos un máximo éstas siempre vienen indicadas tanto en la caja como la tarjeta gráfica a lo cual simplemente debemos comprobar que hay un pequeño margen entre las medidas de la box y la gpu y lógicamente mucho cuidado con las que tienen tres ventiladores y son demasiado grandes por así decirlo he escogido un par de opciones o tres aunque os dejaré algunas alternativas muy interesantes por si no os gustan o queréis algo diferente una de las clásicas sería la core v21 de thermal take la cooler master elite 130 la silverstone que todas estas tienen un diseño de cubo por así decirlo o mejor dicho rectángulo además son bastante ligeros y prácticos evidentemente si buscamos un equipo compacto y portátil también debemos fijarnos bastante en el peso ya que hay algunas cajas a pesar de ser compactas superan los 5 kilos lo cual es bastante por una caja pequeña otra opción muy interesante que recomiendo sin duda alguna es la nzxt la h 210 está en varios colores y tiene el formato tradicional por así decirlo pero es más chiquitita o más reducida y dicho esto vamos con la placa base os dejaré un par de opciones muy recomendadas tanto para amd o como para intel la de md con chipset de 450 y por otro lado la de intel con un chipset de 460 disponen de un par de módulos de dr4 con una capacidad como máximo de 64 gigas lo cual es bastante en cuanto a memoria ram este tipo de placa base suele ofrecer wifi en casi todos los casos así que dentro de la caja vienen un par de antenas las cuales van conectadas en la parte trasera de la placa base algunas además incorporan un puerto type-c y sonido óptico pero esto evidentemente hay que revisarlo ya que a veces suelen actualizar las versiones y cambiar ciertas cositas de modelo a modelo y como no ofrecen un puerto pc y express para conectar nuestra gpu y como máximo suelen tener cuatro puertos sata para discos duros hdd o ssd de 2.5 pulgadas aunque permitirme añadir un pequeño matiz como he mencionado hace un momento no todas las cajas tienen la capacidad de poner cuatro discos duros o más así que independientemente de la capacidad de discos duros de nuestra placa base debemos comprobar que en la caja que elijamos caben dos o más discos duros y seguramente varios os preguntáis con cuál me quedaría a md o intel depende básicamente del uso si buscamos algo económico quizás me decantaría por intel en cambio si buscara más potencia me iría a md pero mejor vamos con los procesadores o el cpu como ya comenté en el vídeo de los procesadores para 2021 existen opciones varias muy interesantes para un presupuesto muy ajustado o económico me iría por ejemplo al 10.100 f de intel o por ejemplo el 10.400 f de intel también estas opciones son para presupuestos ajustados pero dentro de la gama baja tienen bastante potencia por así decirlo concretamente más el i5 10.400 f el cual hoy en día tiene un precio bastante razonable aunque también es cierto que depende mucho del futuro o de promociones y ofertas de los fabricantes en vuestros países en cambio si buscara mucha más potencia un precio ajustado me iría automáticamente al 3.600 de ryzen o otra opción quizás mucho más interesante sería el 3.700 x a principios de 2021 es una de las opciones más interesantes para equipos potentes pero con un precio ajustado ya que este procesador obtiene mucha potencia pero tampoco cuesta 600 euros así que tenemos opciones varias según lo que busquemos con lo cual os dejaré todas las alternativas en la descripción ordenados por el rendimiento de estos y vamos con la memoria ram debido a la importancia de este componente ya le hice un vídeo específico hablando sobre el rendimiento de la memoria ram y la diferencia entre los distintos módulos me explico bien imagina los que tenemos delante un par de módulos del mismo fabricante con la misma capacidad y la misma frecuencia es decir por ejemplo 8 gigas y 3000 megahercios me lo invento lo que puede pasar es que según el modelo o versión año de fabricación tecnología uno puede ser mucho más rápido que el otro entonces la media en cuanto a tasa de transferencia en gigabytes de uno puede ser 25 gigas por segundo y del otro puede ser 30 gigas por segundo a lo que voy realmente es que puede parecer una tontería pero para nada lo es ya que el precio de los módulos se parece muchísimo y si elegimos una opción muy adecuada podemos ganar rendimiento totalmente gratuito así que os dejaré uno de los mejores módulos en cuanto a calidad precio es decir un kit de 16 gigas de dr4 a un precio muy razonable pero que además obtiene un buen rendimiento en cuanto a lectura y escritura y por otra parte también os dejaré otro kit de 16 gigas que es un poco más rápido pero que cuesta un poco más ya os digo que ambos kits son muy buenos y tanto si elegís unos u otros vais a obtener un buen rendimiento como ya mencioné en el vídeo de la memoria ram no se recomienda algunos fabricantes debido que tienen mucha más fama a lo que ofrecen de rendimiento ya que no únicamente importa la capacidad y los megahercios de estos discos duros o hd en este caso debo añadir un pequeño matiz muy importante yo como siempre junto a la placa os indicaré si tiene m.2 o no pero si vosotros veis otra placa que os gusta más o lo que sea debéis comprobar si dispone de este puerto o no y según este dato elegir un ssd de 2.5 pulgadas el cual va conectado mediante sata o elegir el m.2 lo cual es un tipo de ssd pero que necesita un puerto especial personalmente recomiendo a partir de los 500 gigas ya que a día de hoy los juegos ocupan muchísimo por ejemplo gta call of duty warzone entre otros que son muy pesados y superan los 50 gigas en el disco duro entonces si compras un disco duro de 120 gigas o algo por el estilo os vais a quedar muy cortos y no lo recomiendo para nada tampoco se recomienda los 250 gigas a no ser de que únicamente juguéis juegos tipo counter logo dota valoran y este tipo de juegos que ocupa bastante poco en el disco duro en ese caso quizás sí que recomendaría los 250 gigas tanto ssd como m.2 también como no tenemos la alternativa de irnos a los 1000 gigas o un terabyte pero lógicamente es más caro así que si nuestra caja permite un par de discos duros podemos comprar otro ssd adicional o un disco duro hdd tradicional los cuales son más económicos pero tienen más capacidad lo cual es muy interesante para guardar nuestros proyectos fotos vídeos programas y todo eso que no requiera tanto rendimiento y por otra parte en el m.2 o ssd guardar todo aquello que necesite rendimiento como por ejemplo los juegos o programas pesados no sé si me explico bien pero en el caso de que tengáis alguna duda dejarla en la caja de los comentarios y bien vamos con el penúltimo componente la tarjeta gráfica no os voy a engañar actualmente las tarjetas gráficas están sin stock y es difícil encontrar una que esté bien de precio y además que ofrezca un buen rendimiento pero aún así os voy a hacer algunas menciones ya que en un futuro evidentemente o dentro de unos meses ya volveremos a tener stock y los precios se van a establecer de nuevo algo que a día de hoy es imposible pero en un futuro supongo que la 1660 de envidia va a volver a estar en el mercado con un precio bastante bueno concretamente la versión s o la versión ti las cuales son las más interesantes sobre todo para los que buscan jugar a 1080 juegos tipo lol counter valorán y ese tipo de juegos que realmente no es muy exigente por otra parte si buscamos algo superior en cuanto el mercado se establezca quizás sería interesante obtener alguna de red x de la serie 2000 en el caso evidentemente de que exista stock y que estén a un buen precio de lo contrario para irnos a la gama media optaría por ejemplo por la 3060 o la 3060 ti ya que éstas en realidad tendrían que rondar aproximadamente los 300 euros y lógicamente si buscamos más rendimiento podemos optar por la 3070 3080 por otra parte amd está igual con falta de stock con precios muy elevados aunque una opción muy interesante sería obtener alguna amd radeon rx 5700 de la pasada generación pero que aún no tiene un rendimiento bastante bueno sobre todo si la compramos a buen precio si buscamos algo de la gama media que aún no está disponible sería la amd radeon rx 6700 esta tarjeta gráfica aún no está lanzada pero que sería una opción muy interesante para cuando la lancen que evidentemente no debe de faltar mucho y además sería interesante obtener alguna versión xd de éstas las versiones xd de amd básicamente son como las versiones ti de nvidia y en el caso de que busquemos mucho más rendimiento para tema de 4k y estas cosas debemos optar por las 6800 6900 y por otra parte de nvidia a la 3080 y 3090 rtx aunque el precio se dispararía muchísimo si utilizamos estas opciones únicamente lo digo por si estamos buscando el tema de 4k resoluciones 2k y cosas por el estilo y por último tenemos la fuente o psu este componente tiene un par de formatos el atx y el sfx este último sería el compacto el atx en cambio es el tamaño estándar o tradicional algunas cajas o gabinetes compactas utilizan fuentes atx y también sfx pero existen algunos modelos que únicamente son compatibles con las sfx esto evidentemente viene muy bien indicado en las características de nuestra caja voy a poner algunos ejemplos de cajas que utilizan sfx una es la fractal no de 202 otra por ejemplo es la raven de silverstone la nz xd h1 y ese tipo de cajas que utilizan únicamente este formato es decir resumiendo en pocas palabras dentro de las características de la caja que nos gusta encontraremos un apartado que pone psu o fuente alimentación en el que indica el formato por ejemplo atx o sfx y sabiendo este dato debemos comprar una fuente u otra os adelanto que las más económicas son del formato atx las compactas suelen ser un poco más caras y sobre la potencia que necesitamos podemos optar por una que ronde aproximadamente los 500 watts en equipos con el presupuesto ajustado es decir para el i3 y 5 la gtx 1660 por ejemplo y estos componentes que en realidad son de bajo consumo por otra parte si utilizamos por ejemplo una 6800 de md una 3080 necesitamos rondar los 600 o 700 watts aproximadamente es muy sencillo como podéis ver así que nada como siempre las dudas en la caja de los comentarios espero que os haya gustado muchísimo este vídeo apoyarme con un gran like suscribiros al canal si os gusta mi contenido gracias de nuevo y un gran abrazo